Último bloque de este tramo de desayunos informales, momento de prender la máquina de aprender. Sí, porque mañana a las 19 horas en la Sala Magnolio van a coincidir la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, y el Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Van a estar allí juntos presentando un libro, un libro que se llama La Democracia Uruguaya en el Espejo. Es obra o es, sí, la tarea de los politólogos Adolfo Garcés y Fernanda Boidi que nos acompañan ahora y resume las ponencias y los debates de un proyecto llamado La Máquina de Aprender que transcurrió entre 2021 y 2022. Todo eso fue resumido, ordenado y ahora publicado por Garcés y por Boidi que nos acompañan, bienvenidos. Muchas gracias, buenos días. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Primero corregimos que yo había dicho al comienzo del programa que la presentación iba a ser en el Parlamento, va a ser en la Sala Magnolio mañana a las 19 horas. Sí, sí, sí. Digámosle a la gente, porque ya han venido a hablar por este tema pero no todo el mundo tiene por qué recordarlo. ¿Qué fue La Máquina de Aprender? Sí, como ustedes decían, es un proyecto que presentamos con Fernanda Boidi a la Fundación Conrad Adenauer que apoyó con entusiasmo y sigue apoyando con entusiasmo esta idea y que consiste en, bueno, con humildad pero también con insistencia e ilusión tratar de contribuir a instalar temas importantes en términos de aprendizaje democrático en la sociedad uruguaya y en la élite política uruguaya. Dar una mano para que podamos discutir mejor algunos temas importantes para mejorar instituciones y prácticas de la mejor democracia de la región. Sí, para dar una idea, nosotros, si no me equivoco, aquí en el programa llegamos a hablar de los gobiernos subnacionales y de las asesorías parlamentarias, dos temas que ilustran bastante por dónde van esas charlas, pero si agarramos el índice, se discute o se discutió y aquí se condensa sobre el mecanismo de urgente consideración, sobre el uso de las redes sociales y la calidad democrática, sobre la representación política de la mujer. Por ahí van los tiros, digamos, en esta serie de discusiones que abrieron en el proceso. Sí, elegimos esos cinco temas, hay otros muchos, tal vez haya una máquina de aprender volumen 2, porque hay muchos temas para seguir discutiendo y quedamos muy contentos con el resultado de esta instancia, que fue realmente una instancia colaborativa, ¿verdad? Nos dimos el gusto de convocar a los académicos, a los colegas que son especialistas en los temas respectivos que tratamos, nos dimos el gusto y somos muy afortunados también de que nos hayan llevado el apunte de haber invitado a políticos de todos los partidos, de distintos niveles de representación, a sentarse a charlar con nosotros. Entonces, el formato de cada uno de los foros que terminó plasmado en el libro consistía en ofrecer un diagnóstico técnico sobre uno de estos temas, sentarnos a discutirlo con otros académicos y con políticos, en una misma instancia. Entonces, la interacción se daba como a dos niveles, al nivel más técnico, a nivel más politológico, pero todo el tiempo pensando entender esos puentes hacia la clase política y, ¿por qué no?, hacia la ciudadanía en general, a través de los medios, por supuesto, para asentar el tema en la agenda y proponer discutir sobre esos temas que entendemos son importantes para seguir repensando, para seguir construyendo una democracia de calidad como la nuestra. Nico, si podés mostrar de vuelta la tapa. Sí. Es el orgullo de Fito, la tapa. Ajá. La tapa fue un momento de inspiración en el... Sí, en el Museo de Blanes. Claro, ese cuadro se llama Los dos caminos. Es un cuadro precioso y chiquitito de Blanes. Pero yo creo que resume bien, creemos que resume bien la idea. Esos dos gauchos pueden ser el gobierno y la oposición discutiendo. No hay democracia sin gobierno y oposición discutiendo. Pero eso puede ser dos politólogos discutiendo. Sí. Y eso puede ser también, y en el fondo es lo que nosotros queremos, el sistema político es un gaucho y del otro lado estamos los demás, ¿no? Académicos, politólogos, sociedad civil, que tenemos que discutir con el sistema político acerca de los caminos. Es interesante además cómo dialoga la tapa con la introducción, que ustedes eligen una anécdota para entrar al libro. La verdad que esa parte yo la desconocía, que es una discusión que se da, miren qué año, 1972, ¿no? En los Andes, cuando quienes estaban allí estaban discutiendo a propósito de qué camino tomar. Y ustedes cuentan, a partir de lo que fue la sociedad de la nieve de Pablo Yerzi, que se pasaron varios días discutiendo en qué camino tomar, si ir hacia el lado de Chile, si ir hacia el lado de Argentina. ¿Se termina votando de alguna forma? ¿Gana la mayoría? ¿Había un consenso? No levantaron la mano, me dijo Carlitos Páez. Esa anécdota se la debemos a Carlitos Páez, claro. Y bueno, me dijo así, no es que le hayamos levantado la mano, pero discutimos todo el tiempo. Y estaban los que decían, hay que ir para el lado de Argentina, los que decían, hay que ir para el lado de Chile, ¿no? Y en realidad el único que decía que había que ir para el lado de Argentina era el que tenía razón, que era Canesa. Todos los demás decían que había que ir para el lado de Chile. Pero bueno, es Uruguay. El que nos dijo, el que me dijo, en un programa de tele, mirá, conversando de todo un poco. El que me dijo, mirá, si seremos uruguayos que votamos, que discutimos. El que, digamos, nos explicó la dimensión política del drama de los Andes, ¿no? Fue Carlitos Páez. Y está, es así, está en los genes de, bueno, de nuestro sistema político y de nuestra sociedad, la democracia. Y en estos días que recordamos el 50 aniversario del golpe de Estado, acá hicimos un programa especial, hubo que preparar unas cronologías, lo que me llegó a todos nosotros a repasar una línea de tiempo. Cierto. Y ahí, una cosa que me golpeó fue la cantidad de advertencias o de llamados o de situaciones que no se lograron resolver en la discusión, digamos. Es decir, todas las alarmas que se fueron prendiendo, la fecha de inicio se puede poner al final de los 50 o en los 60, pero hubo muchísimas. O sea, si será importante discutir y encontrar los mecanismos para llegar por lo menos a acuerdos básicos o apagar los incendios más grandes, digamos. ¿Cuántos incendios se pudieron haber apagado y no se lograron apagar? O se podrían haber prevenido. O prevenido. Sí, de acuerdo a cualquier indicador que miremos de índices más duros de libertades civiles, derechos individuales, de apoyo ciudadano a la democracia y demás, Uruguay está al tope de la región y entre los países más altos del mundo. O sea, no discutimos la alta calidad en el ranking, digamos, la alta ubicación en el ranking de Uruguay en cuanto a su democracia. Eso es, podemos decir que es un hecho en tanto, se puede medir de un modo objetivo. Ahora, creo que el espíritu, que podemos resumir el espíritu que hay detrás del libro, bueno, ok, eso es bueno, no hay que dormirse en los laureles, no alcanza con eso. ¿Qué más podemos mejorar? ¿Hacia dónde podemos profundizar? ¿Qué aspectos, en qué aspectos tal vez el promedio o este nivel alto para el conjunto del país esconde u opaca diferencias que pasan a otro nivel si empezamos a abrir por dimensiones? Es decir, casos concretos que abordamos en el trabajo es la representación política de la mujer y la democracia subnacional, es decir, el funcionamiento de los gobiernos de segundo y tercer nivel. Además de estos dos puntos que vos decís, Fernanda, tomo esto que ustedes dicen, ¿no? La mejor, y que se repite, la mejor democracia de la región y los mejores, sin embargo, la democracia a veces, no quiero decir tambalea, pero falla en algunas cosas, ¿no? Más allá de la representación de la mujer y los otros puntos que vos mencionabas, ¿identifican algo en la discusión política, en el debate político que esté como deteriorando un poco por lo menos la calidad de la democracia hoy en nuestro país? El tono del debate político, en lo personal, ustedes ya lo saben, no me conforma para nada. Esos dos gauchos están dos por tres, poco menos que garrote en mano. Gobierno y oposición, para mi gusto, y vale para los dos la crítica, con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, pero con total sinceridad. Gobierno y oposición, para mí, dialogan poquísimo y yo estoy muy alarmado porque en plena pandemia no fueron capaces de dialogar gobierno y oposición en este país. Me parece grave, a mí me parece grave. El nivel de enfrentamiento no es lo que pasa en Argentina, no es lo que pasa en Estados Unidos, es lo que pasa incluso en España, pero podemos y debemos rendir más. Podemos construir una democracia de mejor calidad con otro tipo de competencia. La competencia es clave, pero podés competir garrote en mano o podés competir de otra manera, argumentos en mano. En fin, el tono del debate público no conforma. Y para ir a una cosa mucho más específica, que es para muchos politólogos del mundo, el tema más importante, el desafío más importante que tiene la democracia, el financiamiento de la política. Que sigue en deuda. Pasamos de una cosa muy general a una cosa muy específica. ¿Cómo se regula mejor en este país de una buena vez el financiamiento de la política y de las campañas electorales? Enorme desafío. Y además. ¿Cómo se regula y cómo se hace cumplir? Porque no alcanza, lo hemos visto en tantas áreas de política, no alcanza a contener regulaciones de punta y súper exigentes si no hay mecanismos de enforcement, de hacer cumplir esa legislación. A veces, tal vez es mejor una aspiración más modesta en cuanto a las regulaciones, pero que sí se haga cumplir a cabalidad y que existan sanciones de verdad para aquellos que no honren esa regulación. Y de un modo transversal a estos problemas, está otro que también tratamos en esta primera ronda de foros que son las redes sociales. Muchos de estos problemas, en particular la calidad de la discusión política, se amplifica en Twitter. Digámoslo con todas las letras. Es la red social del debate por definición. Aunque otros problemas vinculados a la calidad de la democracia y a cómo los ciudadanos tienen o no herramientas para enfrentarse a algunos desafíos para la democracia, también atraviesan otras redes sociales como WhatsApp. Y estoy pensando en particular en las noticias falsas y en las herramientas que tenemos o que debemos pensar en brindar para hacerle frente a eso. Claro. A ver, paremos con la carnicería en las redes sociales. A ver, venimos de discutir seis meses sobre las causas de golpe de Estado. Hay gente que todavía no entendió que la intolerancia conduce al autoritarismo. Hay gente que no entendió eso. Yo no lo puedo creer. O sea, tuvimos un año entero, o seis meses, o una semana, lo que ustedes quieran. Pero hemos discutido muchísimo sobre las razones de golpe. Hay que parar con las guarangadas y las carnicerías en las redes sociales. Dejar de gravidar a la gente. Che, no podemos discutir bien en este país. Temas súper interesantes que van a estar sobre la mesa, que capaz que alguien se los plantea, tanto a Argimon como a Fernando Pereira, que van a estar presentando el libro mañana. Sí, mañana no. Mañana, a las 19 horas, en la sala Magnolio. Están todos invitados. Gracias a ustedes por el tiempo y dejarnos agradecer una vez más a Fernando Pereira, persona muy ocupada, y a Beatriz Alginón, persona súper ocupada también, que se hagan el derecho de tiempo de acompañarnos y que nos hagan el honor de presentarnos el libro. Felicitaciones por el libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.